Sobre ese reglamento de la Ley de Aguacultura y Pesca del Estado, ¿qué beneficios va a traer? Bueno, hemos hecho diferentes estudios, han estado colaborando investigadores, obviamente coordinados con el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que permita que no pongamos en riesgo la calidad del agua. Yucatán, afortunadamente, a diferencia de muchos estados de la República, no tiene escasez de agua, pero sí puede tener un problema de calidad de agua y por eso es que estamos tomando medidas que permitan que vayamos previendo y heredemos o leguemos a las futuras generaciones no afectar al manto freático. ¿Has detectado alguna afectación? La que detectamos de mayor contaminación, por decir de alguna manera, son las granjas porcícolas y las granjas avícolas. Hemos estado trabajando con ellos, las granjas grandes ya tienen sus plantas tratadoras de agua, las medianas están poniendo sus plantas tratadoras de agua y estamos ayudando nosotros con el BID a las granjas pequeñas que permitan que puedan tratar su agua para que la regresemos al manto freático ya limpia. ¿Esta ley de alguna forma va a proteger? Y va a garantizar que todos cumplamos, como siempre digo, ley y conciencia del que no la tiene. Ayer, señora gobernadora, se siguen en el Twitter, en el Facebook, rumores de que la gobernadora se va a la campaña de Peña Nieto, se mantiene hasta el final. Bueno, desde que llegué al gobierno dicen que me voy, pero aquí estoy, aquí me quedo, yo hice un compromiso con los yucatecos y creo que tengo que cumplir. La gobernadora, ayer informamos de que no se había retirado toda la publicidad de su gobierno. Nosotros ya, nosotros tenemos los convenios que teníamos establecidos el día que nos marcaba la ley. ¿Cuántos fotos de autobuses no hay? Tenían que checar con las empresas, nosotros ya cumplimos con la ley, retiramos desde el día que nos marcaban. ¿De eso no nos podían sancionar ustedes a su gobierno? Tenían que preguntarle al IFE, pero realmente nosotros hemos cumplido, si no lo han retirado no es culpa nuestra. Pero por otra parte, hoy publicamos de que hay supuestamente una red de influyentismo y demás en la fiscalía. No, no, honestamente no he leído la nota, si me permites, la debo comentar. ¿Señor como responsable al vicefiscal? No la he leído, no pudiera yo opinar, pero bueno, yo creo que en el tema de seguridad, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la fiscalía, lo que cuentan son los resultados. Yucatán sigue siendo el estado más seguro del país, y no lo digo yo, lo dicen los estándares y lo que estamos, las medidas que se dan nacionales e internacionales. Le preguntaba más o menos, ¿no saca al fiscal? ¿Está afectando al extranjero? Realmente, no pudiera opinar de lo que no he leído, discúlpame, no leí la nota. Yo le quería preguntar, ahorita hubo un aumento importantísimo para los trabajadores, pero sin embargo, se ha mencionado también lo que es tradicional el bono, ese despedida. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se lo han planteado de manera oficial? Como es una tradición, no es que esté escrito, ¿no? No, ya hemos comentado con el sindicato, con todos los trabajadores, no vamos a tener bono de despedida, como le han auto llamado, le han dicho, no vamos a tener bono. Eso no lo contempla la ley, ¿verdad? No lo contempla la ley, y hemos dado beneficios que más benefician, valga la redundancia, a los trabajadores, como el apoyo en el caso de defunción, que no es cuando termine un periodo, sino que es permanente a partir del acuerdo firmado hoy con el oficial mayor y con el sindicato. El sindicato aceptó que ese acuerdo, que no hay... Pero tiene otros beneficios, si pueden ver, ustedes tienen su incremento del 7%, el incremento de los vales, o sea, realmente le va mucho mejor a nuestra base trabajadora que pueda ser un recurso solo por el fin del periodo. Correcto. Gracias.